Muy buenas tardes, noches a todos. Soy el último. He estado todo el día un poquitín nervioso. Si tengo algún fallo, me quedo en blanco y tal, me perdonáis, por favor. Me llamo, bueno, en primer lugar, agradecer a Moguo, a Suter Mag, el haber estado aquí, o sea, el estar hoy aquí, que es un placer para mí, estoy muy orgulloso. Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. La misma afición por la fotografía móvil. Me llamo David Arranz, arredjota en Instagram. En esta primera parte de la presentación os cuento un poquitín, no sé si habréis leído, en la web de Moguo es mi biografía, que resido en Laredo, en Cantabria. Un pueblo maravilloso, que tenemos la suerte de tener playa, tanto playa, montaña, calles históricas, para fotografiar, la verdad, que el 80% de mis fotografías están hechas allí y, bueno, que es una maravilla. Os voy aquí resumiendo un poquitín, no sé si se leerá muy bien, está muy chiquitín. Pero bueno. Esas son las vistas desde lo alto de Laredo. El famoso paraguas, que habréis podido, si algunos de vosotros, muchos me seguís, otros no, pero me gusta mucho fotografiar objetos. Este paraguas ha sido famoso, gracias al coral que está por ahí, que me inspiró y compré uno y me encanta fotografiar ese tipo de... Bueno, estoy un poco nervioso, perdonadme. Vamos, un aplauso, por favor. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Os cuento que solamente disparo, capturo y edito con el iPhone. Nunca uso la cámara nativa, porque no me gusta, sobre todo a la hora de la rapidez del disparo, me gusta mucho a mí sacar fotos en movimiento. Y estas dos aplicaciones, tanto Camera Plus como Pro Camera, hacen la rapidez del disparo y la hora de la exposición en tiempo real y el enfoque, pues dan mucho juego y para mí son las mejores. Y ahora, esta aplicación, que muchos de vosotros la habéis bautizado ya, la bautizasteis en Gijón, como la metralleta, os voy a explicar ahora por qué. Para sacar fotos en movimiento, es una aplicación genial. Se llama Snapicam y lo que nos hace es capturar 20 fotografías por segundo con la misma resolución, es decir, mantenemos el botón pulsado sobre todo está muy bien para fotos en movimiento, saltos, fotos deportivas, etc. Mantienes el botón pulsado. A Toni, a Toni está por ahí, ¿no? Te vendría bien a ti porque saca muchas fotos a la vez, pero te recomiendo que quites el sonido porque es un poco... Y lo bueno que tiene, pues eso, que te mantiene la resolución en todas las tomas y tiene la velocidad suficiente para poder tomar pequeñas animaciones y fotos en movimiento. Está genial, vaya. Os voy a dar un par de ejemplos aquí de un par de ediciones mías. Es una serie de 18 fotografías. Como podéis ver ahí, la chica, que es Lieber, que está por ahí, que es mi modelo, que la tengo frita, la pobre, pero bueno. Podéis ver desde el momento que pulse el botón hasta el final todo el movimiento de la patada en la ola. La foto que escogí para editar es esta y la foto final que subí a Instagram hace poco es esta. Os voy a contar un poco cómo he editado esta. Siempre utilizo Snapseed para todas las fotos, para recortar, para nivelar y para ajustar niveles tanto de contraste como de luminosidad, en este caso en el agua y en el color del bikini de la chica. Seguramente, la aplicación Color Splash que antes ha hablado Jesús, el revo de ella que a mí me encanta que es para destacar los colores en dejar la foto completamente en blanco y negro y destacar algo que quieras de la foto que tenga más intensidad, en este caso el bikini de la chica. Y una manía que tengo de usar siempre es Photoshop Express para reducir, diréis que es una abogada, pero reducir el ruido un pelín en todas las fotos y darle seguidamente un toque de sarpen, de nitidez para, no sé, es una manía que tengo. El 5% de reducción de ruido y el sarpen sobre el 10-15% para darle ese toque de, no sé, más contraste a la foto. A mí me gusta mucho cómo queda el resultado. Voy a poner otro ejemplo de edición también con Snappy Cam. En este caso de 10 fotos de esta niña en la playa, atardecer. Los atardeceres me encantan y las siluetas también. Como habéis podido comprobar si me seguís en Instagram. Y aquí podéis ver el movimiento también de la niña jugando con el agua, subiendo los brazos en forma de corazón. La foto es muy bonita. Vais a ver ahora cómo la he editado. Y aquí, a ver si sale, sí. Ese es el resultado si pasaríais el dedo por, digamos, por la secuencia de fotos que te crea Snappy Cam. Formando un... Está muy bien la foto, la verdad que el momento fue muy bonito. Bueno, y esta os voy a mostrar... Esta foto aún no la he subido a Instagram. Es de... Es una de mis favoritas. Gracias. Qué calor. Perdón. Esta la he editado, pues como veis, los brazos. Me gusta mucho en las fotos. Me gusta hacer foto creativa como podéis, si muchos me seguís, vos podéis comprobar. Sacaros una sonrisa a todos cuando miréis mis fotos. Me encanta ese toque de creatividad. Aquí, por ejemplo, en esta foto he mezclado dos fotos obtenidas con el Snappy Cam, la 6 y la 7 anteriores. El fondo es de la foto 6 y los brazos y el agua. Un poco de salpicadura del agua es de la foto 7 con el blender donde le... Mezclando las dos fotos. Seguidamente utilice Snapseed para encuadrar la foto y para ajustar niveles y eso, el horizonte recto siempre me gusta. Y, seguidamente, también Snapseed para ajustar contrastes en el agua, luminosidad de la silueta, etcétera. Bueno. Color Splash para darle ese toque en el agua con mucha paciencia. Gota a gota para pintar el agua en dorado. Me llevo bastante tiempo pero el resultado merece la pena. Y mi manía final que es darle esa reducción de ruido y el ajuste de nitidez final, ¿no? Para que la foto que el resultado es este, que esta foto os la dedico a todos vosotros porque me encanta y sois geniales y gracias a todos. Aprendo cada día de vosotros. Ya la he subido a Instagram. Aún no la he subido. Es una de mis favoritas. Ahora os voy a poner unos ejemplos de algunas fotos que me gusta editar. Las patterns. Pues sabréis estas dos fotos las habréis visto algunos ya en Instagram y otros no. El famoso niño volador ahí que está triplicado triplicado con Blender. No lo sé, todavía está volando. Y bueno, las famosas patterns o se llaman también stripes o no sé, yo las descargué en internet y las aplico con Blender. En la primera foto veis ahí el efecto de velocidad en el niño como si sería, como estaría, bueno, ese efecto de velocidad. Y en la segunda foto la chica, la silueta, una foto en blanco y negro en la playa Laredo también, dándole ese efecto más dinámico a la foto. justo al acabar el pie y es una foto, estas dos son de mis, bueno, estas que he elegido particularmente son de mis preferidas. Objetos y personas. Aquí, por ejemplo, esta también me gusta mucho aplicar objetos en este caso en las fotos. Como podéis ver aquí esta foto, a mí me encanta y muchos, no sé quién fue que me comentó en Instagram que es casi de portada de disco, para mí es preciosa y está aplicada a una estrella también con Blender en cada una de las cabezas de las cinco siluetas y luego con RISE ahí, como veis, en el reflejo del agua, aplicación RISE para dar ese toque de rayos en el reflejo del agua. Personas, bueno, me gusta mucho la creatividad, como podéis ver esta foto también es muy especial para mí, que es mi novia en un atardecer, sus piernas, la tituleta con el lejanos, me gusta mucho el título y bueno, esa silueta me gusta mucho incrustarla en muchas fotos, como sabréis, está incrustada con Blender, ¿no? Seguimos por aquí, más fotos, hombrecitos reflejados, estas dos ejemplos también son muy especiales, sobre todo la primera porque está, esta foto está en blanco y negro en la revista Shooter, en el número dos, que doy las gracias de aquí a Milos por haberme seleccionado para estar ahí, que estoy muy ilusionado también y bueno, Gabriel fue quien creó el famoso tag, hashtag de hombrecitos que ya casi tiene 30.000 fotos, me parece, todo un mérito, me gusta sacar fotos así, como veis, a ras del suelo con rodilleras puestas porque estoy todo el día tirado en el suelo también y como veis ver aquí dos ejemplos de hombrecitos, una en el puerto de Laredo y otra en la Puebla Vieja, es la foto de ahí de la derecha, está girada, es un charco pero está dada la vuelta, está invertida la foto, fotos creativas y divertidas, como os he dicho antes, me gusta mucho jugar con la, como hubiera encendido, con la creatividad, eso me gusta, darle ese toque a una foto cotidiana, darle mi toque, darle vueltas a la imaginación y sacar, como por ejemplo esta, un simple marco de una foto, vacío, salir a calle con él y ese efecto de, creer ese efecto de foto en blanco y negro y el centro, efecto vintage que quedó, para mí quedó muy bien y divertidas porque bueno, también me gustan pues muchas de ellas, en este caso mi sobrina en la playa, yo cuando veo esta foto me causa, pues famoso, típico golpe de melena pero me causa diversión, no sé, me gusta mucho, espero que estéis de acuerdo, vale, bueno, y una serie, como os he comentado al principio, del famoso paraguas, una serie de fotografías que saqué durante este pasado verano con el famoso paraguitas que da mucho juego a la hora de sacar fotografías con él, la primera es de Gijón, ahí están Ernesto y Sergio que están por ahí, ese fin de semana pasamos genial, la segunda es una foto soy yo saltando en la playa con un trípode, o sea, hecha con trípode y saltando y ahora os voy a explicar cómo he editado, o sea, una aplicación que os va a gustar mucho yo creo porque el tema de las siluetas da mucho juego con esa aplicación, más ejemplos de fotos con el paraguas, no sé si se verá muy bien, pero... esta es la aplicación de la que muchos me habéis preguntado estos dos días y que a mí personalmente me encanta, Handy Photo no sé si la conoceréis, ¿la conocéis? no, vale, genial, os voy a explicar un poquitín por encima, otra foto mía con un trípode yo saltando de la silueta como podéis ver ahí, os voy a explicar un poco por encima porque no sé si me da tiempo, tiene muchas opciones, como por ejemplo en este caso seleccionar la silueta, no sé si tengo láser aquí para... sí, ¿no? vale, seleccionar la silueta con el dedo, hay una opción aquí arriba que es Move Me, se llama, y esta opción de la cuerda te permite seleccionar así, o sea, con el dedo seleccionas normal y luego das a esta parte aquí es para encuadrar la silueta y más o menos te la resalta automáticamente y te la deja casi perfecta y luego ya podemos jugar con ella tanto como eliminarla, tenemos la opción de eliminarla de la foto o moverla de aquí a moverla a otra fotografía o incluso con esta opción se puede girar también antes de nada, se puede girar y mover por toda la foto, esta opción es para moverla a otra fotografía o incluso tenemos la opción de duplicarla, triplicarla y bueno, hacer lo que, agrandarla, está muy bien, eso es una de las aplicaciones que más utilizo, por eso cuando veis algunos saltos que están exagerados es que no vuelo, algunos sí, pero otros tiene truco, y bueno, me va a sobrar tiempo al final, pensaba yo que iba a durar más, si queréis hacerme alguna pregunta ahora sí, os doy las gracias en primer lugar, he hecho este colás que espero que os guste, muchas gracias a todos, perdonadme por los nervios, pero es lo que... Gracias. 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 Gracias.